Toca hablar de Mercato, nunca mejor dicho, porque os traemos una posible opción de Atlético de Madrid desde la Serie A. Un jugador que había estado ya en el Atleti, no ha llegado a debutar, pero ojo con las declaraciones. Marca, las tenéis ahí al lado, de que tiene la espina ahí, la espina clavada, y algún día puede volver. Ojalá algún día pueda volver, dice. Mario, ¿te encantaría que volviera el bueno de Nguén Pérez? Eso es, hablábamos de Nguén Pérez, y llevamos un ratito ya hablando del tema, y las conclusiones que estamos sacando es que no sería para nada una mala idea que el Atlético de Madrid recuperase a Nguén Pérez. Tiene una opción de recompra, me parece que el primer año fueron 10 millones, ya se acabó el primer año, ahora son 12 millones y medio. Pero bueno, es que es un jugador de proyección y no me parece una mala idea. Ahora, hablabas de las opciones de recompra, os las pongo ahí en pantalla, porque bueno, al final el negocio que llegó el Atlético de Madrid con el Udinese fue Nahuel Molina más 15 millones, ¿no? Pagó 15 millones y, bueno, mejor dicho, Nguén Pérez y 15 millones por Nahuel Molina, ¿no? La necesidad de Atleti en el carrilero derecho o en el lateral derecho le llevó a prescindir o a utilizar como moneda de cambio al argentino. Pero, ojo, porque este es un jugador que siempre ha sido muy del agrado del Cholo, sobre todo muy del agrado de Andrea Berta, ¿no? Que fue el que apostó por él, estuvo muchas veces en Argentina viéndole jugar y creo que era el verano de 2017 y ya le quiso fichar y luego al final acabó llegando un año después. Si no me corriges, Mario, ¿en qué año...? Sí, del verano del 18. Luego se quedó en Argentina, otra temporada, pero como tal el fichaje se produjo en verano del 18. Y, como bien decía Mario, la recompra del primer año era 10 millones de euros, ahora estamos en 12.5, ¿no? Porque estamos en el segundo año de Nguén Pérez en Udine y al tercer año sería 15 millones de euros. Estamos hablando de que es un jugador que según Transfer Market, os lo pongo ya por ahí, está tasado en 10 millones de euros. Pero yo creo que según está el mercado ahora y los centrales que ahora, luego lo vamos a ver un poquito, otro tipo de tasaciones y tal, pero hoy en día, Mario, los centrales valen pasta. Y para un equipo como el Atlético de Madrid, tener un central de garantías consolidado en el top 5 de Europa, joven y que lo tienes por apenas 10 millones de euros, me parece una opción inmejorable, ¿no? Totalmente, y teniendo en cuenta que además muy probablemente se produzcan salidas, ¿no? En la defensa del Atlético de Madrid. Sí, ahora vamos a ellas, ahora vamos a ellas porque tenemos ahí a un jugador que anda por ahí coqueteando con su futuro, incluso en este propio mercado de invierno, ahora vamos con ello. Pero, lo que te decía, Neuén Pérez, encima, conoce la casa, argentino, el idioma, conocerá a la Liga por lo que ha estado aquí, también ha jugado en Granada. Estuvo subido en Granada, jugó varios partidos en la Liga, o sea que es una opción, yo creo que es de las mejores opciones que se nos pueden presentar, desde luego. Luego, si buscamos a Neuén Pérez, por ejemplo, queremos hacer un perfil de Neuén Pérez, ¿con qué le podemos comparar? Pues en la actual plantilla del Atlético de Madrid yo sin duda le compararía con Jiménez, ¿no? Un central aguerrido, que tampoco destaca ni mucho menos por su salida con balón, pero que va fuerte al duelo, que va férreo, que va al choque, va bien por arriba, gana duelos. Estamos hablando de ganar duelos, estamos mirando sus números en Serie A y es el tercer jugador defensivo, el tercer defensa, con más duelos ganados. 101 duelos ganados esta temporada en Serie A y, ojo también, porque en cuanto a despejes, es el cuarto defensa de la Liga con más despejes, un total de 81. Entonces, estamos hablando de un jugador destacado y, sobre todo, Mario, tienes un datito por ahí que me gusta, porque lo comparábamos con Jiménez, pero no comparte con Jiménez una característica, que es la de estar disponible siempre, ¿no? Eso es, es un jugador que lo juega todo. La temporada pasada ya jugó muchísimo, se perdió solo dos partidos de Liga, creo, y esta temporada, de los 19 partidos posibles de su equipo en la competición ligera, ha jugado 19, ha salido de inicio en los 19 y ha completado los 90. De hecho, es uno de los... Es uno de los únicos tres defensas de... De los únicos cuatro, perdón, defensas de la Serie A que han jugado todos los minutos. 1.710 minutos. Entonces, bueno, es un datito que dices, pues mira, si me traes un Jiménez de 23 años y que encima toquemos madera, yo tengo por aquí madera, voy a tocar por aquí madera, no se lesiona como Jiménez, pues oye, por 10 millones me parece una ganga, ¿no? Y un jugador, además, también destacar que Nudinese viene jugando también con defensa de tres centrales, como viene jugando el Atleti, que sabe lo que es jugar por la de central izquierdo, que sabe lo que es jugar por la de central derecho. O sea, un jugador que también está como adaptado, ¿no?, a ese esquema que está usando o parece que va a seguir usando el Atleti. O sea, que también, o sea, es que lo tiene todo, parece, ¿no? Sí, bueno, y luego sobre todo, pues lo que teníamos puesto al inicio del vídeo, ¿no?, que ya lo tenéis ahí de nuevo, la entrevista en exclusiva de esta semana con Marca, que dice que es una espina que tengo ahí, ojalá algún día pueda volver o sacarme esa espinita que me ha quedado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo reúne todo, ¿no? Porque si encima es un jugador que tiene ese sentimiento, no te voy a decir sentimiento rojo y blanco, como es lógico, pero ese sentimiento de querer volver a tu club, de querer jugar en el Atlético de Madrid, luego encima argentino, ¿no?, que tanto argentinos como uruguayos parece como que encajan bien en el Atleti, quizás más los uruguayos, pero bueno. Entonces, a mí me parece la opción perfecta, sobre todo sabiendo que Azpilicueta termina contrato, Bitzel termina contrato, Mario Hermoso termina contrato y Savic termina contrato. Estábamos hablando antes de que íbamos a hablar de uno de esos jugadores que pueden salir y tenemos que hablar del Montenegrino, Mario, porque está empezando a sonar ya además por Turquía su marcha al Fenerbahce. Y cuidado, porque por más que, por cierto, las últimas noticias están diciendo de que podría ser titular contra el Madrid, que a mí sinceramente me escandaliza un poquito, porque yo creo que ya llega un momento que dices, de verdad, otra vez más le vamos a dar la oportunidad de Savic que haga alguna de las suyas. No lo sé, pero bueno, ojalá llegue, se salga y ganemos al Real Madrid, pero volviendo al tema, está empezando a sonar que podría incluso irse para Turquía en el mercado de invierno. Sí, además está empezando a sonar muy en serio, parece que ya no es humo o algo, ya son posibilidades reales, la gente que lo está comentando, la gente bastante fiable, también tenemos por ahí, o sabemos, que a Savic le encantaría reunirse con Seco, que está jugando ahora mismo en el Fenerbahce, que son muy buenos amigos, o sea que es una posibilidad de que a lo mejor esa zaga del Atlético, que ya de por sí está mermada, pierda una pieza más en el mercado invernal. Esperemos que no que sea ya a final de temporada, pero sería... Y hablando, Mario, de perder piezas, de cosas que merman, ¿no? Que a mí lo que me ha mermado este tema es la moral, lo veis en pantalla, 115 partidos se ha perdido por lesión o sanción. Si hablábamos antes de Jiménez, Savic llegó al Atlético de Madrid, que parecía una roca, parecía indestructible, pero de repente se nos ha empezado a caer un poquito, ¿no? Muscularmente, lesiones de todo tipo, ¿no? Yo creo que también, además, este tema ya huele un poquito, Mario. Pues nada, eso, hablábamos de Jiménez, que es un jugador que también se ha perdido muchos partidos, pero es que Savic va por el mismo camino, se ha perdido también un montón de partidos entre lesiones, sanciones, ¿no? Que también es un tema que lastra mucho, o sea que estamos hablando de que a lo mejor ya lo mejor es dar ese recambio, ¿no? Sí, 277 partidos con la camiseta Atlético de Madrid, no es poco, precisamente, es decir, casi llega a tres placas, ¿no? Del paseo de las leyendas, pero yo creo que quizás con Savic ya como que huele a pescado pasado, ¿no? No sé cómo decirlo de la forma más, menos injusta posible, pero Mario, yo creo que Savic, si su futuro está en Turquía, yo creo que nada mal, ¿no? Para nosotros. Nada mal, no, no, desde luego, es un jugador, pues eso, etapa totalmente cumplida, servicios totalmente agradecidos, porque es un jugador que lleva mucho tiempo aquí, que ha hecho mucho por el club y que hay que darle las gracias, pero que a lo mejor, lo mejor ya en este momento, ¿no? Y empezar a buscar otras opciones y que él, pues, se vaya a Turquía, se reúna con su amigo y se pase allí dos o tres añitos, pues, haciendo dinero, ¿no? Que eso es lo que se va a hacer. Y buscando otras opciones, estábamos hablando de Nehuen Pérez, del argentino, y os traemos aquí, que por cierto, Nehuen Pérez también es un perfil así parecido a Savic, ¿no? Aguerrido, tal, un soldado, ¿no? Un pretoriano más ahí atrás del Cholo, mucho más joven, 23 años, y con mucha más proyección de la que nos puede brindar ya el montenegrino. Y hablando de proyección, Mario, sé que nos tienes que contar por aquí una cosita, que ya la pongo en pantalla, según CIES, que no sabemos muy bien algunos qué era eso, pero yo sé que tú has estado ahí mirando a ver qué es, es el quinto mejor jugador en cuanto valor, en cuanto a valor de traspaso, según CIES, de la Serie A dentro de los sub-25. Y vemos ahí hombres bastante reconocibles, como Scalvini, que es un mapa de Madrid, Bastoni, subcampeón de Europa con el Inter, en Dica, que venía del Inter, que ahora está en la Roma, Tiao, que está ahí en el Milan, y bueno, ver el quinto a Neuwen Pérez. Es interesante, pero explícanos un poquito qué es esto del CIES y qué nos dice este ranking. Pues nada, explicar un poquito para la gente que no sepa a lo mejor lo que es el CIES, que es un centro de estudios internacionales del fútbol, que tiene una rama que es el CIES Football Observatory, que se dedica a hacer estos análisis de mercado, de valores de los jugadores, de valores de equipos, y que a pesar de que es una organización independiente, está afiliada con la FIFA. O sea que bueno, yo creo que un poquito del tema tienen que saberlo. No, es interesante porque hay veces que solo cogemos el valor de Transfer Market, por ejemplo, lo veíais ahí antes, y tenía 10 millones de valor de mercado. A mí, por ejemplo, me parecía muy poco. Esto me parece un poco más aproximado a la realidad, porque es verdad que Scalvini, por ejemplo, ahora están diciendo que de 80, 70 pasa, aunque a mí me parecía una pasada, precisamente, pero creo que esto es un poco más ajustado a la realidad, y saber que un jugador que puede tener un valor de mercado más o menos de unos 30 millones, lo puedes tener tú por 12.5, en cuanto quieras, en un momento, en un instante, pone los 12 kilos, aunque bueno, no es poca cosa con el Atlético de Madrid de por medio, pero me parece muy interesante, ¿no? Como conclusión final, hablamos de un defensa que podría traer esa solidez defensiva que a veces falta atrás, a lo mejor no iba a favorecer este, como siempre decimos, este cholotaca, esta salida de balón, esta limpieza en el pase corto desde atrás, pero que podría ser un Jiménez más, un Jiménez por dos, que encima, como decía antes Mario, como nos exponía los datos, parece que siempre está disponible. Entonces, vamos a ver si en un futuro este jugador acaba cumpliendo su sueño, ¿no? O se acaba sacando esa esprinita que tiene clavada con la camiseta roja y blanca, y esperemos que sí, porque yo creo que sería una gran opción y una gran noticia, un gran movimiento de mercado del Atlético de Madrid para esa zaga tan debilitada y que tantos disgustos nos está dando últimamente.